Fíjese que aún no inician formalmente las campañas presidenciales en México y uno de los candidatos, aquí lo tiene, necesita presentación, bueno, visitó Laredo. Se trata de Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena, del que también es presidente. Acompañado de una numerosa comitiva, López Obrador participó en un mitin en el centro de la ciudad, esto en la Plaza San Agustín, donde esbozó su programa de gobierno, si es que llega a ganar la presidencia, y dijo que abrirán en todo el estado oficinas de defensoría y apoyo al migrante. López Obrador estuvo acompañado, entre otros, por el representante estatal por Texas, Richard Raymond Peña, y también por el comisionado del condado web, Jaime Canales.